Seguimos, señores, en el Palacio de Bellas Artes de Bonao. Miren el Palacio de Bellas Artes de Bonao, en la que el gobierno de Danilo Medina, el pasado senador y las pasadas autoridades inauguraron en esta ciudad de Bonao. Miren cómo está el Palacio de Bellas Artes, señores. Así mismo se recibió hace un año por las actuales autoridades. Así mismo está el Palacio de Bellas Artes y esto seguimos en los camerinos. Miren esto, señores. Esto es terrible lo que se vive en este momento en un Palacio de Bellas Artes donde el presidente Danilo Medina vino y lo inauguró y se anunció la inversión de 70 millones de pesos en un Palacio de Bellas Artes que se cae a pedazos, señores, en este momento.